Buenas Promisers Clippers, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la semana? Yo, pues bien. Sí, ni furifa. Bueno, a ver, siempre es positivo y siempre es bueno y siempre es una alegría poder estar con vosotros. O sea, a mí estos pequeños momentos de cada día me dan la vida, que lo sepáis. Así que nada, muchas gracias por estar alegrándome esta semana, igual que me habéis alegrado todas las semanas que llevamos. Que a lo tonto, a lo tonto, ¿cuántos vídeos de La Promesa llevamos? Uff, ni idea, pero cientos y cientos. Y hoy es un vídeo de Santos, que me diréis, no, Juan, de Santos, no, que estamos pasándolo muy mal con esta trama, estamos sufriendo mucho. Lo entiendo, lo sé, hombre, como para no sufrir. Por eso hoy, bueno, yo vengo a traer una teoría porque he estado pensando un poco en cómo puede evolucionar esta trama, cómo puede seguir adelante y cómo puede resolverse. Aunque yo, la verdad, instaría a tener paciencia porque algo me dice que el personaje de Santos va a estar aquí largo tiempo con nosotros. Pero claro, yo me estaba haciendo preguntas, como, bueno, aparte de cómo puede terminar todo esto, qué ha pasado en el pasado, que, no sé, algo me escama, algo me dice que lo que está ocurriendo entre Santos y Vera ya ha pasado en el pasado. Qué redundante, ¿no? Que ya ha pasado antes, quiero decir. Perdonad, esto es lo que tiene hacer los vídeos aquí, tal cual me sale, que no estoy siguiendo ningún guión. Entonces, bueno, mira, me dejo de preámbulos y vamos a comenzar con la teoría. Como siempre, soy Juan y... Y se me había olvidado quién era, soy Juan, el Cienfuegos. Y ya podéis seguir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más provisers y más clipers. Y, por supuesto, recordad que tenéis disponible, como siempre, mi novela Postbellum, un thriller relleno de pasión ambientado en la España de los años 20, la novela de época que queréis, que la tenéis que leer ya porque si no se os van a acumular las novelas que yo escriba, que ya está la siguiente en camino. Y si, vamos, aparte de que si lo habéis leído y os ha gustado, pues que le deis las 5 estrellas en Amazon, que me ayuda muchísimo para que llegue más gente y que dejéis el comentario positivo también en Amazon para que más gente sepa por qué está bien la novela, que habéis visto el vídeo que hice de Salvador y María Fernández, porque lo tenéis que ver, que ese vídeo es una fantasía, o sea, es el vídeo que más me ha gustado hacer, yo creo, de todos los que llevo hecho en el canal. Así que nada, estará saliendo por aquí una etiquetita para que vayáis a verlo y que no os lo perdáis, que está muy bien. Ahora vamos con el de Santos y Vera. ¿Por qué digo que lo de Santos es posible que haya ocurrido en el pasado? Bueno, pues porque se nos ha dicho que Santos ha trabajado en muchísimas casas de alto copete, por ejemplo la de los duques de Carril, los padres de Vera, pero sin embargo es jovencito para tener tanto, bueno, tanto, tanto paso por tantas casas, ¿no? Para ser tan nómada. Mucha gente pregunta, a ver si es porque lo despiden y entonces no sería tan buen trabajador, pero yo creo que más que porque lo despidan por no trabajar bien, es porque se le va la mano con las criadas. Y no me extrañaría que ya en otra casa hubiese abusado de alguna como lo está haciendo ahora de Vera. Claro que con Vera la ocasión la pinta en calva. Santos reconoció a Vera como la hija de los duques de Carril, de cuando trabajó en esa casa y la tiene ahora chantajeada. Entre la espada y la pared, que bueno, la pregunta de por qué Vera no se revela, que por qué Vera no cuenta que es la hija de los duques, ya esa la respondí en otro vídeo, podéis ir a verlo si queréis, si no lo habéis visto. En resumen, porque yo creo que Vera está en peligro de muerte por culpa de su padre, que su padre es el gran villano de esta historia por encima de Santos. El caso es que yo creo que el destino de Santos en algún momento va a ser la muerte. ¿Por qué la muerte? Bueno, como digo, esto ya ha ocurrido alguna vez. Y de hecho creo que su padre, que Pellicer, está protegiéndolo. Que hombre, él pues no aprueba, por supuesto, que su hijo tenga este comportamiento, pero cree que puede cambiar, ¿no? Al final es su hijo, cree que puede sacarlo adelante, cree que puede reeducarlo y cree que puede dejar atrás estos comportamientos. No me extrañaría que lo hubiese cubierto en el pasado, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto cuando acude a preguntar a Vera que qué es lo que está pasando con su hijo, cómo Vera tiene que mentirle. O sea, que Pellicer tiene la mosca detrás de la oreja. Así que lo que digo, esto ha tenido que pasar antes. Pero entonces, ¿por qué digo que el destino de Santos va a ser la muerte? Porque esto es un culebrón y esto hay que enredar y hay que hacer sufrir a los buenos como en todos los buenos culebrones. Santos va a morir en algún momento y mi apuesta segura es que va a ser porque alguna antigua víctima o algún familiar de alguna antigua víctima, tipo el novio de alguna criada, de otra casa, prometido, esposo, lo que sea, va a venir buscando venganza y va a matar a Santos. Y claro, ¿lo matará? ¿Y se marchará? ¿Y aquí paz y después gloria? Pues no, porque Santos estará muerto y el principal sospechoso no creo que vaya a ser Vera, podría ser Vera, podría ser, de hecho sería más original, pero el principal sospechoso va a ser quien, pues su enemigo número uno, una persona que además está ahora en una trama con violencia, con asuntos turbios, con negocios oscuros, con apuestas, con préstamos, que debe dinero, Lope. Lope será el principal sospechoso del asesinato de Santos. Por supuesto, él no le habrá hecho nada, pero claro, la gente testificará y dirá, pues sí, pues se pelearon, se dieron de golpes, puñetazos, eran enemigos, le robó la novia, etcétera, etcétera. Y claro, aquí ya tenemos un gran drama para la promesa. Santos ha muerto y Lope es el principal sospechoso, obviamente inocente, como he dicho, y pues habrá que defenderle, obviamente sus compañeros van a defenderle y van a hablar del mal carácter de Santos. Pero en última instancia lo que estaría guay que salvase a Lope fuese que Vera revelase su identidad, que de hecho con esto sería una ocasión perfecta para que se descubriese que es la hija de los duques de carril. Aunque eso ya no lo tengo tan claro, yo creo que eso ya sería tirar la piedra demasiado lejos. Yo a lo que voy es a lo de Santos. Y supongo que se podría resolver buscando al verdadero culpable. No sé, esta es la trama que yo haría con las herramientas que tenemos ahora, con los muñequitos que nos ha dejado preparados la promesa ahora mismo. ¿Que vaya a ocurrir esto? Pues puede ocurrir o no puede ocurrir, puede ocurrir otra cosa perfectamente. Pero lo que me sigue llamando la atención, aparte de la posibilidad de que haya ocurrido esto más veces en otras casas, y por supuesto entonces que Ricardo defienda a su hijo o no, es Rómulo, el papel que juega Rómulo en todo esto, la amistad que le une a Pellicer, y bueno, y que sea capaz de hacer también tanto la vista gorda con Santos. No sé, no sé, me llama mucho la atención, porque bueno, Santos... Hemos tenido otros villanos en el servicio, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Petra, pero Santos lo veo especialmente conflictivo. La verdad es que, en fin, yo por mí lo podrían asesinar un ejército de criadas, ¿no? Al estilo como ocurrió con el varón, y que se deshagan de él pues también exactamente igual que ocurrió con el varón, porque no se merece menos, desde luego, el chico. Aunque también me pregunto si todo esto tendrá que ver con su madre. Estos aires que se da Santos, estos... Estos... Bueno, él dice que un cocinero y una duquesa no tienen ningún futuro, pero claro, una duquesa y un lacayo tampoco, pero ¿y si Santos es más de lo que aparenta? ¿Y si Santos no es solo un lacayo? ¿Y si la madre de Santos es una mujer noble, es una mujer de clase alta, y él es fruto de un matrimonio desigual o de una relación clandestina entre un criado y una señora? Sería muy interesante también descubrirlo, porque desde luego nos explicaría muy bien estos aires que resfrían que se da el chico. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que Santos puede ser hijo de una relación así? ¿Pensáis que su final puede ser como el que digo para inculpar a Lope de su muerte y entonces encadenar con otro dramón? Me lo decís en los comentarios, que tengo muchas ganas de saberlo, y bueno, y creo que lo voy a dejar por aquí, porque creo que he dicho todo lo que tenía que decir, y nada, que si os ha gustado el vídeo le deis me gusta, que me ayuda muchísimo, y que si no estáis suscritos que os suscribáis, que me ayuda todavía más. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. 1920 es un thriller, pero está lleno de pasión, y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborc, que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz, y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós. 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 Adiós.